I never thought I'd find a man who blows my mind But you give me all I need to be satisfied La verdad es que no lo sé Nunca encontré la razón por la que siempre he vivido Y nunca me sentí cohibido Sinceramente tú has sido lo mejor que me ha llegado En momentos tan extraños Y después de tanto daño Nunca llegas a saber Nunca llegas a entender Nunca llegas a enterarte Cuando comienza un desastre ¿Quién no ha estado en situación De perder casi la razón Por algo tan imprevisto Y que llega tan de improviso Y es que el mundo ya lo ve A veces da vueltas al revés Te pone las piernas hacia arriba Mientras tu cabeza navegada deriva Nunca llegas a saber Nunca llegas a entender Nunca llegas a enterarte Cuando comienza un desastre Nunca llegas a saber Nunca llegas a enterarte Nunca llegas a enterarte Cuando comienza un desastre Cuando comienza tu desastre Nunca llegas a enterarte